Vamos a las afueras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque allí está con información Emiliano Wigman. Emi, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosario. Muy bien. Buenas tardes para todos ustedes. Así es, aquí en el Ministerio de Trabajo, hoy el Ministro Pablo Mieres mantuvo una reunión con la empresa tercerizada que va a solicitar en este sentido, bueno, va a poder, podría, mejor dicho, atender a los trabajadores, los 250 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa Pedidos Ya. Recordemos que la empresa Pedidos Ya, que tenía su servicio, su call center aquí en Uruguay, bueno, finalizó sus tareas, decidió mudarlas hacia Argentina y en este sentido ese servicio se tercerizó. ¿Qué pasa con esta empresa? Bueno, son 250 trabajadores y el gobierno mucho no puede hacer. Esa es la realidad, la empresa es privada y como tal puede contratar esos 250 trabajadores, como puede no hacerlo y no se le puede decir nada. Bueno, pero ante las medidas sindicales que le vienen reclamando al gobierno, el Ministro Pablo Mieres decidió convocar a esta empresa, estamos hablando de la empresa Extendo, para ver si existe la posibilidad de que absorban por lo menos parte de esos 250 trabajadores. Las negociaciones por el momento no han tenido mayores avances, pero esto dijo el secretario de Estado esta tarde. El objetivo del Ministerio de Trabajo es ayudar a que esos trabajadores que fueron desvinculados, bueno, una parte probablemente tendrá su propio camino, pero aquellos que quedaron de alguna forma con interés de esta alternativa, puedan causarse. Y en ese sentido yo tengo que ser cauto con la información que doy y al mismo tiempo tener más clara y más precisa los datos. ¿Se está negociando, por ejemplo, la cantidad de funcionarios que pueden ingresar? ¿Viene por ahí un poco la mano? O saber bien de qué estamos hablando, cuáles son los listados, cómo se procesa ese proceso de eventual incorporación, que obviamente también depende de que la empresa tercerizada tenga mayor actividad y obviamente es una empresa que no tiene exclusividad con pedidos ya, o sea que puede de pronto tener nuevos clientes y por ahí desarrollar actividad. Bueno, todo eso es lo que queremos tener más claro el panorama general y no adelantar más información. Nos puede comentar capaz la empresa, si llega a absorber estos 250 trabajadores o los que pueda absorber, ¿pide alguna contrapartida al gobierno? No, 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 para nada. Eso está fuera de discusión. La empresa es una empresa que está trabajando en el área de atención al cliente para distintos, digamos, clientes de ellos a su vez. Y nada, está haciendo su trabajo. Rosario, Miguel, ustedes comenzaban esta edición central haciendo referencia a los datos de desempleo que se conocieron hoy por el INE, haciendo referencia al desempleo en el cierre del año 2023. En este sentido hablamos con Pablo Mieres, quien destacaba, por ejemplo, que se está ante cifras similares a fines de 2016. Decía Pablo Mieres, retomamos cifras cuando el empleo estaba bien, pero comenzaba a decaer. Bueno, ahora estamos igual, pero comenzando a descender, teniendo en cuenta que tuvimos de por medio una pandemia y también una sequía histórica que afectó, obviamente, a todo el país. Pero le consultamos al secretario de Estado, que si bien, obviamente, celebró estas cifras, dijo que hay que seguir trabajando. Bueno, ¿qué fueron los sectores que podrían haber impulsado esta mejora? Esto respondió Pablo Mieres. Yo no podría hoy decir, acá hay un sector que es el que, de alguna manera, tracciona todo y empuja, porque ha sido muy variado. Ha aumentado el empleo en el comercio, en determinados momentos también fue importante la industria. Tenemos algunos que son más zafrales, como el sector agropecuario, que la zafra tiene un componente muy significativo en cantidad de puestos de trabajo. Pero yo diría, todos empujan para arriba. El turismo ahora está en un momento donde, justamente, en general, en esta época del año, aumenta los puestos de trabajo. Y después, sobre mitad de año, baja un poco. O sea que, lo que importa es que estructuralmente el mercado de trabajo ha crecido y eso es motivo de alegría. Yo siempre digo, no de satisfacción, porque seguimos teniendo desafíos pendientes, pero sin duda, tenemos, repito, una tasa de actividad que hay que ir al 2016, que es un momento donde el empleo andaba muy bien, empezaba la caída. Ahora es al revés, ahora viene en su vida y eso es de festejar. Bien, habrá que esperar entonces cómo continúa trabajando el gobierno para mejorar las cifras de desempleo, que si bien son mejoras las del año 2016, todavía sigue con un desempleo más alto en el interior del país si se lo compara con Montevideo respecto a pedido ya, como les decía en el comienzo. El gobierno tiene poco por hacer, pero va a continuar negociando los próximos días con esta empresa privada para ver o si existe la posibilidad de que pueda absorber parte de estos 250 o el total de los empleados que fueron, bueno, desvinculados de pedido ya. Presentó, lanzate a la vanguardia, lleva tu jetour dashing, con financiación de Scotia Bank, importa y respalda, Grupo Sebel.